¿Quién es cada uno de ustedes? Bueno, Eric Thomas, Daniel Amigo, primero vamos a hacer una reseña bastante sintética de quién es cada uno de ustedes. Empezamos con vos, naciste, ¿dónde y cuándo? Nací en 1995, en Entre Ríos, Paraná, Argentina, y bueno, me crecí acá hasta los 7 años, entre Leo y Bahía, y me mudé a los Estados Unidos a los 7 años, a Florida. ¿Y ya te quedaste en Estados Unidos? Sí, me quedé en los Estados Unidos. ¿Dónde jugaste? Estamos haciendo video, Campasso. ¡Cállese, Facu! ¡Cállese! Viviste siempre en Estados Unidos, y digamos, ¿cómo fue tu actividad basquetbolística? Bueno, me empecé en la primaria, y después fui a la secundaria, y después agarré una beca para ir a la Universidad de New Orleans. Y terminé graduándome ahí este último mayo. Así que jugué ahí dos temporadas. El primero dos años jugué en Junior College porque estaba emocionado, así que, pues bueno, estuve muy buena temporada en todos los lugares que fui, y bueno, ojalá siga atiendola. Ahora te arranca la etapa profesional. Sí. Todavía sin destino. Todavía no, todavía no sé. Nada en concreto todavía, pero mi agente, Carlos Prunes, que me representa, estamos en eso ahora. Bien. Y para los que no saben la historia, sos hijo de Jimmy Thomas. Sí. Extranjero que vino. Jimmy, el tigre de Thomas. Sí, es mi papá. Jugó en ferro, jugó en... Estudiante de Bahía Blanca primero. Estudiante de Bahía Blanca, en todos lugares, así que... Cuando estuvo a vos, estaba en Echagüe. Sí. ¿Verdad? Fue en Olimpo también. Sí, Olimpo. Jugó en muchos lugares, así que... Bueno, tuvo una buena carrera acá en Argentina, y se terminó retirando acá. Lo otro que hay que saber es que sos hermano de Steffi. Y también, Steffi Thomas, jugó por la Universidad de Clemson, en Estados Unidos, y también jugó por la selección femenina acá. Bueno, jugó por muchos años, desde los 17 años, 16 años, y estuvo representando el país, así que... Bueno, estoy muy feliz también para representar a Argentina y estar acá en esta posición. Ahora, ¿hablas muy bien el español, teniendo en cuenta que te fuiste a los 7 años? Evidentemente, con tu mamá hablaste siempre en español. Eso siempre le doy gracias a mi mamá, porque cuando yo nos fuimos a Estados Unidos, siempre nos hacía hablar español en la casa, así nos lo perdemos, así que hablamos castellano casi siempre en la casa. Mi papá también todavía lo habla, así que para que él, los que lo conocen, para que él lo hable todavía, así que lo hablamos mucho. Bien, bien. Bueno, ahora la historia de Daniel, que es distinta, vos sos nacido en Estados Unidos. Sí, nací en El Paso, Texas, 95. 95 también. ¿Y tu papá? Mi papá es de Buenos Aires, de Caballito. Mi mamá es de Chihuahua, México. ¿Dónde jugaba tu papá? Nunca jugó básquet. ¿Nunca jugó? Jugó rugby. Ajá. Sí, nunca jugó. Y fútbol también, pero nunca básquet. Aquí en Argentina. Sí. ¿Y cuándo se radicó allá? Hace 30 años. Ajá. ¿En qué parte se radicaron? Ahí en El Paso, Texas. ¿En El Paso? Sí, todos están ahí. Ajá. ¿Y cómo se dio que vos fueras para el lado del básquet y no para el fútbol americano? Empecé jugando fútbol y luego fútbol americano y luego crecí mucho y empecé a jugar básquet como en los años cuando tenía 9 y ahí empecé a jugar básquet. Y el español, obviamente, vos tenés los dos casos de, digamos, de habla hispana. Supongo que lo practicaste toda la vida. Sí. Mi mamá no sabe tanto inglés o estoy hablando de español mucho, pero a mi papá ya se le va el acento argentino, pero por eso no tengo el acento argentino. ¿Y cómo fue tu carrera básquetbolística? Ah, muy buena. ¿Siempre en El Paso? Sí, siempre en El Paso, pero jugué en torneos ahí por cada lado. Se llama AAU ahí en Estados Unidos. Jugué por muchos lados como Las Vegas, Nueva México y ahí es donde traen las universidades. y me dieron una beca. Tenía como siete becas, pero fui en la Universidad de Denver en una beca. ¿Cómo fue tu primer contacto o cuál fue el primer contacto al revés, desde Argentina hacia vos? Pienso que el diciembre del año pasado empecé a hablar con unos cantos de aquí, pero nomás entrevistas, nada de la selección, nada, pero nomás entrevistas. Fue, digamos, bastante particular tu caso, porque con tu altura, tu edad, que nadie supiera de tu existencia, sonó un poco extraña. Sí, es un poco extraña, porque obviamente no hay nadie aquí de Estados Unidos que no tiene la ciudadanía argentina, pero, sí. ¿Cómo fue la primera vez que se contacta alguien de aquí para saber cuál era tu condición de nacionalidad, sobre todo? Luis Gola era el primero. Me hizo un email, un correo electrónico, y me preguntó cómo estaba la cosa, que ya me han visto, me han visto sin toda la temporada de la universidad. Dijo que, si quería verlo ahí, iban a jugar los Denver Nuggets en la NBA, y dijo que sí quería ir, pero ya me iba a ver ahí a otro lugar, no podía ir, pero hace dos meses después de eso me mandó otro y sí quería entrenar ahí en Nueva York. Él, Max, Facu, y Silvio Santander. Bien, bien. Sí. ¿Y qué relación tenías vos con, digamos, con lo que era el básquet argentino? ¿Habías seguido un poco lo que fue la Generación Dorada, la carrera de los argentinos que estaban en la NBA, o no tenías mucha relación con lo que fuera Argentina? No, sí. Mi ídolo es Manu Ginobili hace muchos años. Cuando era chiquito, mi papá es el favorito a favor de él también. Siempre ha visto todos los juegos de ellos en los olímpicos, o Manu Ginobili, o Luis Gola en la NBA, y siempre ha visto los juegos. A ver, saben, no sé si lo habrán averiguado ahora, pero es la primera vez, no sé si en la historia, pero casi seguro, que, digamos, participan dos jugadores como ustedes. Uno por el caso de la nacionalidad, y en tu caso, bueno, si bien tenés nacionalidad argentina, te criaste en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta que hay algo distinto? Sí, un poquito. Bueno, cuando llegué acá, muchos ven que no tengo la misma cultura por no estar acá por tanto tiempo, pero, bueno, por no estar acá lo más tiempo que estoy, agarro la cultura de acá y me acostumbro y hablando con todos, aprendo dichos, de todo, así que, mi castellano se me mejora cada vez que estoy acá. Ahora, ¿qué es lo que vos te das cuenta que es distinto? Porque uno, el otro día me decía, Nicola, probito la discusión anotante de allí, me decía, tienen cultura americana, pero, ¿dónde se nota eso? Bueno, como, como nos, nos, como caminamos, como nos vistimos, eh, unas canciones que nos gustan a lo mejor de Estados Unidos también que ellos no oyen también. Sí. Porque, digamos, el idioma lo manejan bien, con lo cual eso no es una traba. No. Ninguna, eh. Bueno, algunas veces tenés cosas de Estados Unidos, igual que acá, que decían, él es argentino, acá tenés el acento argentino del castellano, allá, eh, algunas veces nos escapan palabras en inglés, o, no nos damos cuenta, le empezamos a hablar en inglés, naturalmente pasa, pero, bueno, no es muy difícil. Y luego, cuando come la gente aquí en la Argentina, no comen tanto en el desayuno, en Estados Unidos comemos muchas cosas. Encima vos, con herencia mexicana también, sí. Más todavía. No sé, no sé eso, pero sí, en Estados Unidos mucha gente come mucho el desayuno, y luego como cuatro veces al día, aquí no comen tanto todos los días, pero es diferente un poco la comida. acá hay merienda y las siestas allá no hay eso. Allá come dos, tres, cuatro veces al día y ya está, y no hay siestas, te levantás y te dormís a la noche. ¿Horarios distintos para cenar también? Sí, se cena a las siete de la tarde, fue un poquito diferente, pero estar parte de dos diferentes culturas también me encanta. Acá, te digo, hay varios que necesitan aprender inglés, con lo cual, podrían hacer unos pesos extras ustedes enseñándole a algunos que quieren jugar en el extranjero en el futuro. Bueno, hay algunos jugadores que le hablamos en inglés, algunos nos dicen que le hablemos para mejorarlo y entonces, bueno, lo jodemos algunas veces, le decimos cosas en inglés cuando no están dando atención y lo agarramos así nomás. Vamos un poco a los basquetbolísticos. Digamos, obviamente, sabés que te vieron poco jugar aquí en Argentina. ¿Qué tipo de jugador sos? Bueno, traigo un poquito de todo. A mí me gusta defender, traigo un poquito de atletismo y el diferente de juego de Estados Unidos. Un poquito de uno contra uno, los pases que hago, mi visión, un poquito de todo. Y bueno, estos días estoy tratando de mostrar al equipo bueno, así se pueden acostumbrar a cómo juego y también a cómo juegan ellos. ¿Más de dos o de tres? Más de dos, dos, tres, tres más que dos. Swingman. Sí. Bueno, soy chico por mi posición, pero puedo jugar en muchas posiciones, así que eso es lo que me hace especial a mí. pero yo también creo que quiero hacer un poco de todo. Soy un poco más rápido que muchos de los pivots, creo, pero me gusta pasar mucho, puedo tirar de todos lados, tengo unos buenos movimientos del poste. Sabés que en tu caso sobre todo estás en un lugar donde históricamente Argentina tiene problemas para conseguir jugadores altos. Sí, ha oído eso, pero no creo que ese es el caso. Son muy buenos los pivots aquí que han jugado como Acuña, Callisi, son muy buenos y también Marcos diría, son muy buenos. Quiero jugar, competir todos los días a ver qué pasa. ¿Y qué les inspira el tema de la selección argentina? Bueno, tener el celeste azul en el pecho y el nombre de Argentina en el pecho es un sueño que tuve desde cuando era pequeño, así que poder tener esta oportunidad la voy a usar a la máxima potencia, ojalá en mi carrera bueno, puedo representar al país hasta que me retiro, así que bueno, siempre voy a estar siempre voy a estar y tener ganas de representar y bueno, estoy orgulloso para tener esta oportunidad. ¿Te sentís argentino? Tenés, digamos, tuviste siempre relación con el país, has venido por tu papá y un montón, vi un par de veces a un homenaje en Comodoro, pero no vino tantas veces, ¿no? Sí, bueno, es muy difícil venir acá cuando estás en la temporada en Estados Unidos, más en el colegio, no te dan muchos tiempos para visitar, pero vine acá para lo de Sub-17 y hace como 5 años fue eso, así que esa fue la última que dije, mire. ¿Y lo que pasó con tu hermana en la selección también te entusiasmó un poco a repetir la experiencia? Sí, sí, bueno, mi hermana ojalá va a volver el próximo año, ahora está en la escuela, en la universidad, tratando de agarrarse el máster, así que, bueno, el próximo año va a estar, todavía está entrenándose y siempre el básquetbol pasa por las venas, así que eso siempre va a estar con nosotros. Bueno, tu papá quiso ser el entrenador. Sí, también, ojalá, bueno, ese es algo que él quería hacer y él siempre no puede estar mucho del básquet, le encanta, él lo ama, igual a todos, así que, en la familia, así que, ojalá que tenga esa oportunidad, si no, bueno, puede vernos nosotros jugar y estar orgulloso de lo que hacemos nosotros, así que. ¿Vos cómo fue la relación que mantuviste con Argentina en ese aspecto? O sea, ¿habías visitado alguna vez el país? No. Es la primera vez que estoy en Argentina, esta vez, llegué el domingo, pero siempre en la casa, mi hermano y mi papá, pues, obviamente para Argentina, los juegos de fútbol, de básquet, siempre vamos por Argentina, mi mamá es mexicana y cuando juegan los dos, obviamente, ella por México y yo, mi hermano y mi papá, para Argentina, pero, sí, y luego comía milanesas, ahí, panadas y dulce de leche ahí también, pero, sí, no tanto, obviamente es mi primera vez en Argentina. Y, digamos, ¿qué te genera la posibilidad de jugar un torneo internacional con una selección como la Argentina? De alguna manera, digamos, estás usando los colores de tu papá y supongo eso también tiene una carga emocional, ¿no? Sí, mucho. Este año soy invitado en la preselección, obviamente no tengo la ciudadanía todavía y todavía tengo un año en la universidad, o, el año que viene, obviamente voy a tener la ciudadanía y, obviamente, quiero jugar para la selección, a ver qué pasa. ¿Cómo ven al equipo? Ustedes dos, que lo pueden ver también de una manera distinta, porque por ahí no los conocían tanto los compañeros, nosotros estamos más contaminados de lo que son ellos. ¿Ustedes cómo los ven? ¿Los ven con potencial? Es un equipo joven, eso lo saben. Ustedes, que salvo Luis, digamos, han quedado, por lo menos por ahora, a un costado, los jugadores mayores de 30 años y es un equipo donde el mayor tiene 27. Pues bueno, es la nueva adoración, la adoración dorada tenemos a Luis y Luis nos manda el capitán y nos ayuda a mejorar todos los días, nos habla y asegura que siempre estamos haciendo las cosas correctas y representando a Cristina correcto todos los días nos aconseja y para tenerlo al lado de él, para tenerlo al lado de mí es buenísimo como jugador, siempre puedo mejorar el estando en la cancha y también con otros jugadores son jóvenes pero tuvieron mucha experiencia en Europa, acá en Argentina, en Estados Unidos, así que es diferente competencia y me encanta. vos cómo lo ves a tus compañeros a tus nuevos compañeros yo pienso que hay muchísimos buenos jugadores hay mucho potencial ahí pero obviamente necesitas jugar como equipo necesitas saber como hermanos necesitas saber cuando juegan como equipo van a ser mejor pero muchos muchos buenos jugadores Ustedes están acostumbrados a un sistema de juego americano y la Argentina siempre se caracterizó por una forma de jugar que es más Basket FIBA y dentro del Basket FIBA Argentina impuso como una marca una forma de jugar ¿para ustedes es fácil adaptarse? Estamos adaptando día a día es un poquito difícil aprender todas las jugadas eso es lo más difícil cosa ahorita pero estamos ahí a jugar a competir estamos tratando nuestro mejor para hacer eso ¿vos por ahí te cuesta un poco más por tener un juego más de uno contra uno? No allá también jugamos juntos en México jugábamos siempre juntos teníamos un sistema no muy diferente acá así que bueno me estoy acostumbrando a cómo juegan eso día a día nos nos acostumbramos siempre así que bueno las jugadas también hay jugadores que estuvieron jugando juntos desde mucho tiempo así que ya las saben así que para nosotros bueno no tenemos muchos días para aprender pero lo estamos haciendo lo más rápido posible y bueno mientras nos aconsejan y estamos compitiendo todos los días mientras no todo va a estar perfecto pero lo que exigen los jugadores y los entrenadores de nosotros tratamos de hacerlo a la máxima potencia y también compitiendo así que eso es lo más importante ¿Hernández les pidió algo puntualmente? a nadie nomás está diciendo que compiten todos compiten compiten la palabra que usan muchos competidores lo único y también jugar con mucho corazón quiere ver la garra y ver que queremos estar acá peleando por una posición y estar orgullosos de estar acá y eso es lo que estamos tratando de hacer todos los días no queremos que le hablemos de lo que estamos tratando de hacer más conocernos un poquito más cómo jugamos entonces bueno eso es lo que hacemos todos los días dejar todo en la cancha y hacer lo máximo posible ¿Cómo se sintieron recibidos por el resto? Muy buenos un grupo de chicos buenísimo muy buena onda y bueno somos una familia de hermanos y como dijo él antes son son hermanos todos así que algunos somos nuevos pero los hermanitos nuevos nos conocemos todos así que esta es la primera vez que lo conocí a él en persona y todos estamos igual conociéndonos más y más en el tiempo que estamos juntos te iba a preguntar no porque no sé si se conocían pero habían escuchado hablar del otro en Estados Unidos ustedes dos sí sí hemos oído de cada otro obviamente él es de Estados Unidos y quiere jugar para hacer el sueño también sí pero hace poco bueno hasta este último año en la temporada cada vez que jugué yo o él nos poníamos en una entrevista juntos y así nos mandamos mensaje y nos hablamos por mensaje pero la primera vez que nos conocimos en persona es cuando llegué acá nos conocimos hace como una semana y media estamos juntos en la habitación también así que compartimos un poquito más que otros jugadores pero bueno igual tenemos lo mismo tiempo con él que los otros jugadores así que nos estamos divirtiendo y estamos disfrutando esta oportunidad por contarme Daniel cuál es tu expectativa para esta preparación y para la temporada que viene porque vos seguís un año más en Estados Unidos sí esto me está preparando muchísimo para la universidad porque nosotros vamos el 25 a España el equipo que vamos a ir a España a jugar un torneo ahí entonces voy a estar muy preparado para eso y luego obviamente empieza la temporada ya no sé quién en noviembre creo voy a estar preparado para eso y después porque digamos este último año colegial voy a errar 20 puntos y es rebote por juego eso es lo que quiero hacer objetivo eso y luego después de eso es mi sueño jugar en NBA obviamente pero necesito trabajar muy duro durante el año o sea tenés intención de entrar en el draft sí así es y digamos descartas una posibilidad de jugar profesional fuera de Estados Unidos sí obviamente si no juego en la NBA que es una posibilidad quiero jugar en Europa o España o a lo mejor en Argentina pero a ver profesional con la selección ¿vos? lo tenés ahora si ya está en la puerta eso para mí bueno no tuve la oportunidad para jugar en Summer League y no me devastaron pero ojalá tenga la oportunidad para jugar profesional acá o en Europa y por posibilidad quiero volver en unos o dos años bueno agarrar un poquito más de experiencia y mejorar mi juego y y volver en unos o dos años así que ese ese es mi plan y mis goles así que bueno quiero cumplirlos ¿sos consciente que lo que hagas en estos partidos te puede abrir muchas puertas aquí en Argentina? también sí bueno siempre en Argentina quiero tener similar a algo como tuve mi papá quiero tener una buena experiencia acá y quiero disfrutar el país también quiero volver a ver donde creció mi mamá donde creci yo mi hermana así que a la misma vez jugando básquet y haciendo lo que amo así que ese es mi objetivo y mis goles en el futuro bueno ojalá los podamos ver con la camiseta muchas veces son los dos jóvenes y los dos con mucho talento muchas gracias muchas gracias muchas gracias